Vamos a ver si conoces los siguientes lugares y tiendas de una ciudad. ¡Vamos allá! El primer lugar, donde puedes comprar material de oficina, libretas, lápices, bolígrafos, incluso el periódico. ¿Sabes cuál es? ¡Exacto! La papelería. El siguiente, el número 2, donde puedes comprar tabaco, alcohol y también puedes comprar sellos para enviar las cartas. ¿Sabes cómo se llama este lugar en España? ¡Exacto! Estanco. El número 3, muy fácil, donde puedes lavar la ropa. Muy sencillo, ¿verdad? Lavandería. El siguiente lugar, así lo llamamos en España. En este sitio puedes enviar y recibir cartas y paquetes. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo lo llamamos aquí en España? ¡Correos! ¡Exactamente! El siguiente, el principal edificio público de una ciudad, donde tendrás que hacer todo el papeleo y toda la burocracia. Empieza con la letra A. ¿Sabes cómo se llama este sitio? ¡Efectivamente! ¡El ayuntamiento! Y el último lugar, donde puedes comprar diferentes herramientas, puedes hacer copias de llaves y podrás comprar también algunos utensilios para la casa. Pero este sitio te toca a ti adivinarlo, así que déjame en los comentarios cómo crees que se llama esta tienda. Una pista empieza con la letra F.